Son las siete de la mañana en puntos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana, para llevarle la información en todo el departamento de Arauca. Y a las siete en punto, entramos con una noticia que ha emitido la Defensoría, perdón, la Procuradora General de la Nación, donde dice, no es hora de improvisar. Procuradora pide al Gobierno Nacional una estrategia clara de seguridad para las elecciones en todo el territorio colombiano. Admitió que, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional, 43 municipios requieren atención prioritaria en los departamentos como Antioquia, Arauca, ahí entra Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Es una realidad el incremento de hechos generadores de violencia sobre la población, que por coincidir con la etapa preelectoral y el periodo de campaña puede incidir y afectar el derecho a la participación. Lo que está en juego es la democracia, el derecho a elegir y ser elegido. Esta es la misiva que envía la Procuradora General de la Nación al Gobierno Nacional, y que hay varios departamentos en riesgo y que también habla de Arauca, el departamento de Arauca que también está en riesgo electoral y que deben de incrementar más el pie de fuerza con el fin de garantizar la seguridad durante este proceso electoral. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. A nivel nacional, la cuarta versión del mapa de percepción de riesgo, socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, lo que llamamos el CI3C, de la Policía Nacional, ha expuesto que hay 43 municipios que requieren atención prioritaria. Departamento de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los más graves. Estamos en la recta final de la etapa electoral y quiero reiterar el llamado a toda la institucionalidad, a los partidos, a los candidatos y a las candidatas, a las campañas, a respetar y hacer respetar las reglas. Porque cada ciudadano y cada ciudadana nos importa. Porque todos los territorios nos importan y porque tenemos que dejar un mensaje claro e inequívoco de velar por la seguridad de garantizar la vida de los ciudadanos y garantizar que los ciudadanos de todos los territorios tengan la tranquilidad de que hay unas instituciones vigilantes y atentas para que los comicios se realicen con plenas garantías, con seguridad y con tranquilidad. Son las 7 de la mañana de 3 minutos. Ahí estaba Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, haciendo esta alerta y sobre todo en varios departamentos de Colombia y entre ellos Arauca.